Vamos, vamos, en un solo salto Vamos, en un solo salto Tira más la cadera, Whiffer, tira más la cadera Como si tira el azul cruzado Simúlalo, eso es, simúlalo Buena Buena A ver si yo tampoco soy yo Eso es, la mano que no sale Al mentón, dale Sí, bloquealo ahí, bloquea el jab de abajo Eso es, bloqueando, bloquea el golpe Buena John, sigue Sube la mano derecha Sube más la mano derecha No bajes la mano derecha Tira bien la mano izquierda Mente el pie cuando metas el cruzado Vamos, vamos, dale Otra paso, eso es Sube la mano cuando saques la derecha Eso Buena, sigue Seguimos Dale Seguimos Eso es Vamos, Stinger Eso es, saca más la pierna de atrás Perdón Sube la mano izquierda John Sube la mano izquierda Vamos Últimos segundos Adiós